El Centro Escolar Enrique Soler ha decidido sacar su Museo Marítimo a la calle para que todos los melillenses puedan disfrutar y aprender de la fauna que existe cerca de nuestras costas. Pero observando vas a aprender mucho aquí, ¿no? Y entonces vemos a los niños cómo se van acercando, cómo van imaginando, que si eso allí es un dinosaurio, que si eso es una costilla cuando es un masilar. Pero bueno, los niños después van viendo lo que tienen alrededor y van sacando sus propias conclusiones, sus propios conocimientos, ¿no? La iniciativa itinerante Museo a la Calle ha comenzado su andadura en la estación marítima. Durante tres meses, los viajeros y usuarios de las diferentes instalaciones podrán conocer de cerca las verdaderas joyas que alberga esta muestra. En Europa hay dos. Una está en el Museo de Mónaco y otra la tenemos aquí, o sea, para que tú veas la importancia que tiene ese esqueleto de foca. Tenemos un pingüino papúa, que lo hemos instalado para esta exposición. Tenemos varios delfines, un delfín mulario de dos metros y dos delfines listados. Tenemos el masilar de una ballena azul de unos 25 o 30 metros de longitud, que es un animal muy importante, encima en el mar Mediterráneo. Además, se pueden observar diferentes conchas, moluscos y bivalvos de nuestras costas, incluida la famosa patela ferruginia, mandíbulas de tiburón y tortugas gigantes. Muchas de estas piezas, cedidas por Iela y Ecologistas o el Centro Oceanográfico de Málaga, se han encontrado en nuestras playas y hoy tienen una función mucho más pedagógica. Es una muestra que aparentemente se puede resumir en cinco minutos, pero quien quiera profundizarse puede pegar una hora, mirando tranquilamente cada uno de los elementos que la componen. Es muy interesante y, sobre todo, muy formativa.